Bueno y antes te invito a que te suscribas para estar mejor y si lo hacer te doy un Mexibus pirata bueno nada más eso. Este modelo del Metrobús que ya nadie lo reconoce ya es un modelo fantasma pero es que ya medio transporte aficionado no lo conoce y este modelo ya no es común verlo en ninguna línea del Metrobús. En las únicas líneas que podías verlos era la línea 1 y la línea 2 ya que este modelo fue raro no verlo en otra línea además en la línea 2 sufrió que una unidad se quemara el motor en la cotal y la unidad era la 325. Pero si vamos a unos vídeos de un canal random se ve uno de estos modelos en supuestamente en reparación que fue grabado en los patios de CISA en Indios Verdes. Y una curiosidad es que este modelo fue creado en México y no en otro país y pues bueno eso es todo y ojalá se cuiden y que se suscriban bueno nos vemos. Y eso es lo que pensó Freddy120 pero en realidad hay un modelo más abandonado que ese 6 litros que le digo a Freddy120 que haga ese vídeo allá.